Muy buenas, en este vídeo vas a aprender de forma muy fácil y sencilla cómo puedes convertir criptomonedas en Nexo.io. Tienes una cripto y la quieres convertir o transferir hacia otra cripto desde la propia plataforma de forma muy 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 sencilla. Pues bueno, para ello básicamente inicias en Nexo.io, buscas el menú, la sección de intercambio y dentro tienes la opción de swap, que es para cambiar criptos o stablecoins o mezclarlos. Pulsamos y esta es la opción de cambio. Aquí podemos acceder ya sea a la cartera de ahorros o a la cartera de líneas de crédito. Son dos carteras diferentes, la normal es la primera. Pues bueno, básicamente primero de todo seleccionaríamos cuál es la cripto que queremos convertir. Por ejemplo, pongamos el caso hipotético de que tienes DAI y los quieres convertir. Pues pones la cantidad de DAI que quieres convertir, por ejemplo, 20 y luego seleccionarías qué quieres recibir a cambio. Por ejemplo, quiero recibir, por poner un ejemplo, BNB. Pues bueno, seleccionarías, perdón, otra vez la cantidad que se nos ha ido, 100 DAI o 10 DAI y luego te pondría aquí debajo cuántos BNB te daría, cuánto correspondería, que básicamente será lo mismo que pues de forma relativa a tiempo real. Es decir, el mismo precio en dólares que tengas en DAI se convertirá en BNB. Además, una cosa muy buena es que no hay comisiones a día de hoy por cambio de divisa o criptodivisa en exo.io y además que puedes mezclar si quieres divisas y criptos. Puedes convertir de una cripto a una divisa, de una divisa a una cripto, de una cripto a otra cripto, la mezcla que tú quieras. Lo dicho, una vez introduzcas qué quieres convertir y hacia qué lo quieres convertir y a la cantidad, le podrías dar a previsualizar intercambio, perdón, y ya te saldría la opción para confirmarlo. Y luego, al darle a confirmar, probablemente te pida alguna opción más de seguridad, de confirmar una vez más ese intercambio. Simplemente pones lo que te pida, ya sea un código del móvil, un código del mail, lo que te pida. Y listo, al momento se va a convertir la conversión que tú hayas hecho de forma instantánea, como digo, y sin comisiones también. Así que bueno, este sería el proceso. En este caso no puedo hacer un ejemplo porque no tengo ahora mismo nada de saldo de la cartera, porque justo lo retiré hacia otra wallet, pero bueno, el proceso es muy sencillito y este es el paso a paso. Espero que os haya gustado, sobre todo servido. Cualquier duda en los comentarios, tienes también en la descripción otros vídeos de Nexo.io y puedes pasarte por el canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!